Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy la doctora Mariana Solórzano. Muchos saludos a todos y muchas gracias por todas sus felicitaciones porque hoy es Día del Médico, así que gracias, sí, en México. Aquí en Alemania no, creo que ni hay. Así que gracias a todos los que me escribieron ahí con sus mensajes, muchas gracias. Y bueno, hoy les quiero platicar un tema súper interesante, como siempre, ¿verdad? Siempre digo súper interesante. Sí, es un tema que es acerca de las superbacterias, porque la semana pasada les hablé un poco sobre las bacterias que tenemos en el cuerpo y la importancia que tienen, o sea, que incluso interactúan con nuestros propios genes. Y bueno, las bacterias que tenemos en nuestro cuerpo son tan importantes que, pues imagínense, sus genes interactúan con los nuestros. Y hola, Alma, muchas gracias por tu mensaje, qué bueno que ya llegaste. Así es, pues de eso, de eso es de lo que les platiqué la otra vez sobre las bacterias, porque quiero platicarles un poco más sobre ese tema que es muy interesante, porque creo que a veces hay así como que mucho tabú sobre las bacterias, o más bien está muy revuelto el tema, ¿no? Sobre si son malas y son buenas. Y bueno, creo que el chiste es el equilibrio y tener las bacterias que necesitamos en nuestro cuerpo. Y como ya vieron, las bacterias que tenemos en nuestro cuerpo, todo ese conjunto se llama microbiota. ¿Ya vieron? Lo publiqué ahí en mi página de Facebook esta semana. Se llama microbiota y es el conjunto de todas las bacterias que viven en armonía, las que sí son, o sea, las que son benéficas y funcionan a nuestro favor. Porque todos sabemos que si tenemos bacterias que no corresponden, o sea, que no están en el lugar que tienen que estar a la hora que tienen que estar, no nos hacen bien, ¿verdad? Obvio. Hola, Carmen. Y bueno, ese es el chiste, tener las bacterias buenas que necesitamos. ¿Y cómo creen? ¿Qué creen que es lo más importante para tener las bacterias en nuestro cuerpo? Pues es el ambiente, o sea, las bacterias benéficas en nuestro cuerpo obviamente es el ambiente. Si nosotros tenemos un ambiente para que vivan las bacterias que son benéficas para nosotros, pues vamos a tener ese tipo de bacterias. Y si tenemos un ambiente en nuestro cuerpo que hace que crezcan solo las malas, pues esas son las que vamos a tener. Recuerden que cuando se hace un cultivo de bacterias, se pone en una cosita de petri de vidrio y se le pone un cultivo y crecen, y no todas crecen, y aún así crecen, pues crecen según el cultivo que tengan ahí, ¿ok? Entonces lo mismo pasa con nuestro cuerpo. ¿Por qué creen que aunque haya, que el virus, bueno, estamos hablando de bacterias, aunque alguien tenga, aunque muchas personas tengan fiebre o algo así, una infección bacteriana, ¿por qué no todos tienen, solo algunos les da y otros no? No. Raramente se enferma todo el mundo al 100%, o sea, siempre unos sí se enferman y otros no, pues es por el ambiente que tiene esa persona. Entonces eso es lo importante, su ambiente. Ok, recuérdenlo. Y por eso, una cosa muy importante, pues es la alimentación, obvio. Y por eso, pues, ya saben, por eso tengo mi guía, hice mi guía para ustedes, que es de regalo y que se llama 7 hábitos en tu alimentación para sentirte mejor que nunca. Y obviamente eso también influye en el ambiente que vamos a crear para las bacterias. Ok, pues fue como la introducción. Y vamos a ver, hoy quiero explicarles un poco más sobre las superbacterias, que en ese caso no son las buenas, me refiero a las bacterias que son cada vez más y más resistentes, más y más resistentes. Bueno, ya saben que hay muchas bacterias que cada vez son más resistentes a más medicamentos, a más antibióticos, y ese es un problema en realidad, que se hacen cada vez más resistentes. Y eso es a lo que me refiero cuando les quería decir superbacterias, porque ocasionan, como quien dice, súper infecciones y son más difíciles de tratar. Y por más antibióticos que den, pues, hay veces que ya se acaba el, se acaban las posibilidades de tratar, de tratar esas infecciones con esas bacterias. Y está muy interesante porque miren, hay, voy a platicarles solo para que tengan una idea. Bueno, el primero, las primeras superbacterias se llaman MRSA, bueno, en alemán se llama MRSA, son, este, que son resistentes a la meticilina, o sea, son resistentes a toda la familia de la penicilina. Entonces salieron ya las primeras bacterias, hola, papá, salieron esas primeras bacterias resistentes a la penicilina. Entonces se acuerdan que al principio fue así como que, guau, ya existe la penicilina, nos puede ayudar muchísimo. Y sí ayuda en unos casos, obviamente, pero bueno, primero salieron esas bacterias resistentes a la penicilina. Entonces hay pacientes que tienen esas infecciones y no crean que solamente, bueno, hay pacientes que además están, las tienen en su cuerpo y en, por ejemplo, en la nariz, en la garganta, hola, el artista. Y bueno, esas bacterias se pueden pasar después a todo el cuerpo también. Bueno, eso es ya algo muy grave. Bueno, además, hola, mi mamá también. Bueno, además hay otro tipo de bacterias. Después salió otro que se llama, que luego son resistentes a la vancomicina. O sea, todavía otro más fuerte. Hola, Lucy. Feliz día. Gracias. Voy a publicar aquí para que vean. Gracias. Sí, pues ahí está. Entonces, pues como ven, cada vez se hacen más y más resistentes. Y ahora hay otros que también se llaman gran negativo resistentes a otros antibióticos. Y esos son resistentes a cuatro grupos o a tres grupos. Hola, Lucy. Ah, pues es la misma Lucy Cortés. Hola. Sí, bueno, pero lo que quiero decirles es cuál creen otro factor que es súper importante para evitar que las bacterias se hagan más y más resistentes. ¿Cuál creen que es? Porque miren, en el hospital es tan común ver cómo después nos damos cuenta que ya a un paciente ya le dieron este antibiótico y este antibiótico y este antibiótico. Miles de antibióticos y resulta que hay un momento en que resulta que ya tiene resistencia. cada vez a más y más antibióticos. Gracias, el artista. ¿Cuál creen que es? Obviamente, a ver, ¿quién se atreve a decir? Es muy fácil. Creo que todos sabemos. No se necesita ser doctor. ¿Cuál creen? Obviamente, sí. Mientras más antibióticos se consumen, obviamente se van haciendo más y más resistentes. Sí, eso es lo que va haciendo porque se van muriendo las bacterias buenas como quien dice, hola, Laura. Sí, entonces eso es algo que es lo que quiero explicarles para que hagan conciencia. Por eso no hay nada mejor que la prevención porque, miren, en el hospital, pues yo veo cómo de verdad las personas se van llenando de más y más infecciones una tras otra. Por ejemplo, alguien tiene una infección muy fuerte en el pulmón y entonces le tienen que dar un antibiótico. Y luego resulta que después, ¿qué le pasó? Ah, pues ahora le dio diarrea porque se le murieron las bacterias buenas del intestino. Exacto. Y ahora, y después le tuvieron que dar otro antibiótico para tratar ese... Bueno, si tenía, por ejemplo, clostridium, así se llama una. Y luego resulta que después de que llegan las bacterias, después de que ya se altera toda la flora buena del cuerpo, después llegan otros. Por ejemplo, después resulta que, ay, pues ya tiene todo blanco aquí adentro la boca. No, pues ahora resulta que le dio candidiasis en la boca. Sí. O luego, y aparte luego le salió hepes labial. Bueno, parece que estoy exagerando, pero no, créanme que todo eso sucede. Y eso es por los antibióticos. Y yo no digo que, bueno, esas personas lo necesitaron, pero por eso lo que quiero explicarles es que lo más importante es de verdad prevenir, prevenir lo más que se pueda y no abusar de los antibióticos. Porque, bueno, creo que en México ya por fin se necesita receta, ¿verdad? Porque es muy común, que los pacientes vayan al doctor y le digan, tengo gripa, por favor, denme el antibiótico, ¿por qué no me lo da? Y estornudo y me salen mocos todo el tiempo. Y ya, antes la gente iba y se compraba sus recetas, o bueno, se las, digo, se compraba sus antibióticos, creo que ahorita ya se necesita receta. Pero, o si no, se comparten los antibióticos ahí. Hola, Ed, saludos. Se lo, ay, no, pues me lo dio mi tía y mi cuñada. Y bueno, ese le sobró a mi esposo, me lo tomo. Y todo eso hace que se hagan más resistentes las bacterias. Porque miren, cuando alguien toma un antibiótico, se mueren, siempre hay unas, las bacterias pueden hacer mutaciones. Mutaciones es que van cambiando sus genes. Y entonces, hagan de cuenta que unas bacterias sí sobreviven. O sea, unas sí se mueren y otras quedan ahí medio vivas. Y por eso cada vez, cuando alguien le dieron un antibiótico, a veces que luego les regresa como a las, bueno, no a todo el mundo, pero muchas veces a veces regresan esas infecciones y a veces regresan más duro y necesitan darle algo más duro, más fuerte, porque significa casi que ya se hizo resistente al otro antibiótico que había tomado. Sí, y eso pasa cada vez que tomamos un antibiótico. Y por eso lo que les digo es que lo mejor es fortalecer, obviamente, el sistema inmunológico, ¿verdad? Y no se trata, ajá, hola, buen flores. Obviamente no se trata de, de, de no tomarlos y se los, si se los receta su doctor, no, no se trata de eso, sino que, que hagan, que se, que se enfoquen mucho, que se enfoquen mucho en prevenir de verdad. Se enfoquen mucho en prevenir de verdad. Y si se enferman de alguna infección, que piensen, a ver, ¿por qué me enfermé? ¿Qué cosa hice? Porque muchas veces hay, se puede, se puede deducir a veces qué cosa fue lo que pasó. A ver, si voy a, este, si alguien fuma, por ejemplo, es más común que se vaya a enfermar de la garganta. Entonces, ¿cómo esperan? Que si alguien sigue fumando y sigue fumando, se sigue enfermando de bronquitis, lo que sea. Y entonces le dan un antibiótico, le dan otro, le dan otro, le dan otro y luego ya, oiga, doctor, es que no me sirve este, den otro más fuerte y así. Entonces, a veces que, no todos los pacientes, pero muchas personas tienen, tienen a pensar que, que el doctor es el que tiene que resolver ese problema, pero muchas veces, la mayoría, cada quien tiene que hacer conciencia de lo que puede hacer porque, pues se acaban en algún momento las, las opciones, ¿ok? Y eso de las bacterias, por eso se hacen resistentes cuando se están abusando y una y otra vez. Entonces, no hay nada como prevenir. Entonces, hay que fortalecer el sistema inmunológico, obviamente, para tener, para que entonces nuestro sistema inmunológico pueda matar esas bacterias malas sin necesitar de, bueno, que las puedan matar y que pueda controlarlas para que entonces no crezcan demasiado, o sea, que no crezcan entonces las, las malas y tener el equilibrio y que estén las bacterias buenas y que no estén, no estén las malas. Porque sí, de verdad, este, yo veo, veo tantas de esas infecciones que les, que les pasan a las personas y, y bueno, es increíble cómo, cómo mientras más van al hospital y, y también mientras más enfermedades tienen, porque todo eso baja las defensas. Todo lo que alguien, mientras más enfermedades crónico-degenerativas tienen, recuerden que crónico-degenerativo significa que va, eh, degenerando el cuerpo como, eh, va reduciendo su, cómo se dice, su vitalidad, algo así. Entonces, eh, todas esas enfermedades hacen que entonces el cuerpo vaya teniendo menos defensas y todo eso aumenta el riesgo de que alguien tenga infecciones cada vez más y más graves. Y bueno, ¿cuáles son las enfermedades crónico-degenerativas? Saludos, Armando. ¿Cuáles son las más comunes? Pues, obviamente, las, pues ya sabemos, presión alta, diabetes, son las más comunes. Y de ahí empiezan a hacerse un montón de, de, de consecuencias. ¿Sí? Simplemente cuando alguien, cuando alguien ya sufre diabetes, entonces el cuerpo ya no funciona igual y hay una cosa, hay un síndrome que se llama síndrome de leucocito flojo. Y entonces el, 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 muchas gracias, Laura. Eso significa, los leucocitos son parte de nuestras defensas. Flojo, eh, porque ya no funciona igual de eficientemente. Y, por ejemplo, las, alguien si sufre diabetes tiene más tendencia a sufrir enfermedad, eh, infecciones más difíciles de tratar porque las defensas, todos sabemos, cualquier médico, cualquier, creo que ya las personas también todas saben, entonces las defensas están más bajas. Y por eso el punto es que mientras mejor tengan su sistema inmunológico, van, ya no van a crear el ambiente para eso. Y bueno, pues por eso, obviamente en la, en una de las mejores cosas, algo que hacen tres veces al día, y por eso lo digo muchas veces, pues es la alimentación, obviamente. Y si alguien tiene diabetes, pues con más ganas todavía hay que poner atención. Hola Héctor, con más ganas hay que poner atención a eso, o sea, a la, a la alimentación. Y pues también si alguien tiene hipertensión, pues es igual. Y cualquier tipo de enfermedad, en general, hay que ver cómo podemos, qué podemos hacer para, para con el estilo de vida y la actitud mental y con alimentación, cómo podemos evitar que progrese. Y bueno, muchas veces, según lo que, lo que hagan, puede hasta revertirse. Acuérdense que ya les he platicado muchas veces de, de los programas de alimentación que se hicieron con ciertos pacientes diabéticos, no tenían complicaciones y se les revirtió todo eso y pudieron ahorrar millones de dólares por ahorrarse en medicamentos. Y por eso ese programa tuvo éxito, porque más bien en lo que estaban pensando era en ahorrar dinero, en vez de ahorrar, no tanto en la salud, pero estaban viendo. La forma de cuantificar su efectividad era ver cuántos millones de dólares ahorraban en medicamentos. Sí, tal vez no, no pensaron en cuántas personas ayudaron. Bueno, sí, pero ¿qué mejor forma de cuantificarlo? Pues así, ¿ok? Y se, Verónica Rodríguez, me, me resfrio mucho. Bueno, pues hay que ver, hay que ver cómo puedes resolverlo. Piensa qué cosa en tu alimentación puedes cambiar. ¿Sabes qué cosa produce muchas flemas? Por ejemplo, los lácteos. Entonces, pon atención, no abusar de los, de los lácteos, por ejemplo. ¿Ok? Y pues sí, ese es el tema hoy de las superbacterias que, pues sí, lo veo tanto en el hospital como una y otra vez vienen los pacientes con algo más, algo más grave. Primero lo tienen solo en la piel, luego se les pasa a la, a la, luego tienen infección en la orina, luego en los pulmones, luego en la sangre. Entonces, es como, se hace un círculo vicioso cada vez más grande y por eso dije, no, pues les tengo que platicar cómo, cómo prevenirlo, cómo prevenirlo para que estén pasando esas cosas. Y ya saben, entonces su estilo de vida, su alimentación es muy importante y piensen con qué, de qué forma pueden prevenirlo y de seguro van a encontrar algo. ¿Ok? Muy bien, pues aparte, los que todavía no tienen mi guía, recuerden descargarla, que se llama 7 hábitos en tu alimentación para sentirte mejor que nunca. Y ahí les explico 7 hábitos súper, 7 hábitos súper fáciles. A decirles en los alemanes, ya le hago así también. Así es en México. 7 hábitos para en su alimentación y eso va a mejorar muchísimo todo el ambiente de su cuerpo, van a ver, porque si se deshacen de, del azúcar, si se, si reducen el consumo de la, de las carbohidratos simples, si dejan de consumir jugos altos en azúcar, si dejan de consumir aspartame y todos los químicos que hay en ciertos alimentos procesados, todo su ambiente en su cuerpo va a cambiar y van a ver que entonces no van a llegar esas súper bacterias a su cuerpo. ¿Ok? Bueno, entonces les deseo un día muy bonito. Gracias a todos por sus felicitaciones. Que estén súper bien y les mando muchos saludos y nos vemos en el próximo video. Bye.